Tres, dos, uno... ¡Lalle Siete! Hiroshi y Ross, ambos planeadores legendarios en la conferencia Último Aliento. ¡Precaución, por favor, para nuestros gladiadores! Para saber cuándo estos dos equipos pasan a la batalla final. Ambos tocan la campana, se engancha Tatiana Hiroshi. ¡Gley a Ross! Vamos a ver ahora cómo se desempeña. Queda mucho tiempo, José, y el público lo está vibrando en este momento. ¡Impresionante! Ambos equipos ya salen a buscar en su segunda campanada. Ahí vemos que Gley se engancha en Gley. ¡Se engancha también Rubén en... ¡Datiana! ¡Impresionante lo que estamos viviendo! ¡Detienen al equipo número dos! ¡El equipo número uno avanza, pero cae muy fuerte! ¡Datiana, qué pasó, señor juez? ¿Cuál fue el motivo por el cual retuvo este equipo? ¡El equipo número dos salió antes de tocar la campana de la piscina por eso se retuvo 5 segundos! ¡Se acaba de enganchar Bibi, se acaba de enganchar Luz! ¡Ya están los cuatro gladiadores que permanecerán así durante toda esta competencia! ¡Atención, país! ¡Están adelantados hasta el momento el equipo número dos! ¡El equipo número uno mantiene una pequeña ventaja atrás! ¡Yara, Jay-Z, Ken, los gladiadores legendarios como Carlos están ahí dando indicaciones a sus compañeros! ¡Tatiana está desconcentrada! ¡Le pide a Hiroshi que tenga más calma para poder competir! ¡Impresionante lo que pasa con los gladiadores legendarios! ¡Es impresionante lo que estamos viviendo el día de mañana! ¡Podremos ver quizás un tricampeón, un bicampeón o quizás un campeón de esta sexta temporada! ¡Señoras y señores, increíble lo que está pasando en ese número dos de la red Unitel junto a todo Bolivia! ¡Por favor, ayúdenos a decir! ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Paramos el tiempo, señores! ¡Cinco minutos para conocer al equipo legendario que será finalista en la gran batalla final! ¡Se los recomiendo! ¡No se le ocurra cambiar de canal! ¡Cuando retornemos, usted podría llevarse sorpresas! ¡Señoras y señores, ya venimos con la competencia! ¡Esto es Calle Siente!